UNDERTALE UNDERTALE jajaja ufff 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 que hermoso vamos a darle play como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video del canal del canal? bueno para el canal asi me gusta decirlo mejor y en que nos encontramos en esta ecuacion? pues como veran no estamos en mi canal de gameplays porque yo digo que no porque este canal esta mas muerto que el amor que ella sentia por mi si es que alguna vez tenia amor y por eso no lo subo ese canal pero eso no quiere decir que no lo suba en otras palabras voy a subir a este canal principal lo que considere mas importante me si wey no mames y en este caso les he traido UNDERTALE ruta genocidia muy original MUY MUY ORIGINAL o genocidia y ape como sea se acuerda que hace un tiempo iba a hacer yo un directo de sans y yo luchando contra sans pues no sirvio el directo yo no se que carajos puso con streamlamps ni con la plataforma de youtube pero no se emitio el directo asi que no pude no pude iniciarlo y que raro no? pero esta vez les he traido de vuelta a UNDERTALE para de nuevo enfrentarnos contra sans y en este caso como vieron en el titulo enfrenta... enfrentarnos a UNDENAY ufff porque UNDENAY es hermosa su musica me encanta la batalla es brutal y la primera vez que luché contra ella fue dificil no les miento sin mas que alargar este video hay que comenzar porque de verdad se esta haciendo largo ahora si viene lo chido como que tambien quiero darles una especie de como se llama de guia en la ruta genocida aqui es la batalla contra UNDELTALE todavia no le he jugado vamos a concentrarnos a ver MONSTER KIT que tienes que decirme eso no es cierto claro que no esa cara ufff mas vas 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 a tener que vertelas conmigo y quita quita te hijo de tu puta madre le dimos a UNDENAY no puede ser cuanto cuanto daño bajamos en las otras genocidas no? claro porque eso solo se aplica mayormente a los pozos de la ruta no es cierto de la ruta 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 Perdón si me siento un poco despeinado Pero a la verga no sé por qué Estoy segurísimo que me peiné Pero no importa Los voy a destruir a todos Sí, a todos Lo lamento pero en esta ruta genocida Si en la ruta si quieres pacífica No, xd La ruta pacífica si quieren Hacemos un directo completito En Twitch Porque estoy pensando Hacerme un Twitch Para ganar dinero No mami Bueno Yo Undenay Acabaré contigo Y aquí está Undenay O como se pronuncia A la carga La heroína Vale gente ¿Qué me tengo? Me he preparado con chingo de objetos Trofes de nieve Trofes de nieve Trofes de nieve La tarta que nos da Asriel La red se llamaba Al caso La tarta Que nos dan al principio del juego Y por supuesto Los trofes de nieve Y unos caramelitos Un detalle difícil de ganar Un detalle difícil de ganar No les voy a mentir Su música es buena Tengo que preguntártelo ¿Eres puto? ¡Oh sí! ¡Jajaja! ¡Pero hay que darle! ¡Vamos! Ya gente Ahora sí Este es fácil Ustedes ya Deben saber De sobra Hasta ahora Empezamos Sencillo ¿No? Pero se pone horrible Carajo Horrible Tan horrible Que Tengo que concentrar Y no puedo hablar mucho Porque De verdad Sería genial Que Le gane a la primera ¿No? A ver Carajo Salga mierda Nah Imposible ¿Cómo perdí a la primera Y tan rápido? Pero al parecer No tengo todos mis dedos listos Ya saben a lo que me refiero Regresemos A la Perdo En vez de cómo pude perder Al primer intento Ni siquiera llegué Es que no practiqué No practicado absolutamente nada Este Tengo que Adaptar a mis dedos nuevamente A este combate Carajo ¿Por qué no me gusta este Porquería de aquí? En serio ¿Qué malo fue? Ahora sí ya Unos momentos después Hola A ver No miré Que este combate Me destrozó La primera vez Si ahorita Me voy a destrozar De nuevo Ustedes no saben ¿Qué es eso? Cinco minutos después Puta Peritos ¿Por qué? Demasiada Paja Ah, where the fuck Este 59 AM ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no me duele, me quema, me lastima 346 minutos más tarde Pero que imbécil estoy, que imbécil estoy, que imbécil estoy Un solo golpe y me muere ¡Maldición! Mucho, mucho más tarde Todo esto es una mierda Suficiente de payaso 31 32 32 35 40 36 ¡Gracias! 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 ¡Ay! Estoy a una vida chicos, estoy a una vida Miren, graben este momento Dos de vida, cero mierdas un último golpe Soy yo o ella a la que todo indica que va a ser ella, pero a la mierda.... Lo logré No, no me jodas De verdad lo logré No, aquí me va a tirar Ataques Por favor, con solo un solo golpecito Me mata Estoy nervioso Que me tira un último ataque Y yo no pueda responder a tiempo Lo logré Mate a un Denai con dos de vida ¡Celebración! ¡Ya está, leopo! ¡Me voy a la mierda! ¡Ja, ja! ¡Ki-l-l-crack! 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 ¡Modafuckers! Con dos de vida ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¿Entramos? ¡Mmm! ¡Ko-koo! Señor Jesucristo Yo tuve fe Yo tuve mucha fe Porque lo más que importa Es la familia ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A ver! Es aún Denaiweon Es que no me lo puedo creer de verdad gente ¡Dos de vida me dejó! ¡Dos de vida y ese golpe en final! ¡Es que hermoso! Yo jamás pude haber pedido un final más épico ¡Es que es hermoso! O sea ¡What the fuck man! ¡Uf! Pero bueno gente Este ha sido el video de la semana Si les ha gustado Ya saben lo que tienen que hacer Regálenme su like Suscríbanse Si es que no lo están Y si es que les gusta el contenido Contarles gratis Y si ya quieren más adelante Suscríbanse ¿No? ¡Ahhh! ¿Otra cosa? Visiten mis redes sociales Whatpad Donde escribo una historia bastante chida Si son amantes del Yuri ¡Ahhh! Y también los zombies ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¿Qué más? En mi otro canal Que ya parece que está muerto Pero no se preocupen Va a revivir Se los prometo Tengo varios videos Que aún no subo para este canal Que ya son antiguistos Pero serán subidos ¿Qué más por ahora? Bueno Creo que eso sería todo por hoy La parte donde voy a derrotar a Sans Lo voy a hacer en directo Con ustedes ahí Y esta vez voy a asegurarme Al 100% De que ese directo Salga a la luz Porque el otro directo De Sans no funcionó Ahora estoy repitiendo Como ven la ruta a Genocidio Y eso no me gusta Porque estoy matando A muchos personajes Que me duele verlos morir Pero así es Pero después lo voy a reiniciar todo E iré a la ruta con el vídeo ¿Está bien? Pero por ahora Eso es todo lo que tengo que decir Estoy despenado a la chinga Y entonces Es todo gente Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chao!